Hemos venido a respaldar a nuestros colegiados, los cuales han tenido una visita de otra entidad, de otra institución, en la cual nosotros venimos a respaldarlo porque son profesionales matriculados bajo la Ley 7191, con total vigencia, que estamos funcionando y trabajando profesionalmente. ¿Bajo qué ley están trabajando ustedes? La Ley 7191. Bueno, particularmente, ¿qué ha pasado con los colegiados aquí en la ciudad de Villa Rosario que ustedes en el día de hoy están visitando? Particularmente, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros tenemos los colegiados Roxana Abba, Juan Pablo Isaías y María del Carmen Rossi. Ellos han sido fiscalizados a través de la otra institución que no tiene la autoridad ni la potestad para poder ingresar en las oficinas de nuestros colegiados. Se han sentido intimidados porque los tratan de ilegales y esto es una puja, que hay una puja judicial con un trasfondo político, ¿verdad? En la cual todavía no hay una sentencia firme. Todo lo que se viene trabajando ha sido apelado por nuestro colegio. Nuestra ley no ha sido derogada en ningún momento. La Ley 7191 está vigente y nosotros como colegio tenemos 34 años funcionando. Quiere decir que una ley que se pretende legalizar, una ley con menor antigüedad, o sea que pasó con 34 años de colegiados que han venido trabajando. Hoy son ilegales y todos tenemos exactamente el mismo título, Martilleros Públicos y Corredores Públicos. No existe hasta el momento ningún otro título. Bueno, justamente la otra entidad se está haciendo mención a lo que es el Colegio Profesionales de Corredor Público Inmobiliario, conocido como CPI en la provincia de Córdoba. O sea, ellos aducen a una ley que es la 9445 y en el artículo particularmente 26 habla sobre la creación de un colegio profesional. ¿Qué aducen ustedes al respecto a esto? Bueno, ellos aducen la formación de esa institución, o sea, es un grupo de profesionales que se retiraron del colegio nuestro, de la 7191, con el mismo título que tengo yo, con el mismo título que tiene el martillero y con el mismo título que tienen los colegiados que están aquí en Villa del Rosario. No hay ninguna diferencia. Esto es una puja económica, tenemos que ser honestos, los colegios mueven dinero y es una puja económica. Buscan la caja, el sustento, que hoy no lo tienen, y el colegio de martilleros es un colegio con 34 años y con buen sustento económico, con buen respaldo económico. Es decir, si tenemos que hablar en el rubro, hay dos leyes que estarían vigentes. Entonces, la que manifiestan ustedes y la 94-45 que manifestamos recién. Exactamente. Existen las dos leyes, las dos dictadas por el gobierno de la provincia de Córdoba, con sus facultades y sus postestades, una u otras. Por eso nosotros hacemos referencia que la inspección de nuestros colegiados, de nuestra ley 7191, la hace nuestro colegio que tiene facultades, no la ley 94-45, y tratan de ilegales a verdaderos profesionales egresados de las distintas universidades e institutos. Bueno, frente a esta situación, ¿cuál es el accionario por parte de ustedes como institución? Nosotros vamos a defender a ultranza los derechos y obligaciones que tienen nuestros colegiados hasta el final. Eso significa utilizar todos los recursos necesarios para trabajar mancomunadamente con nuestros colegiados en defensa de nuestros derechos. Bueno, ¿van a mantener alguna reunión con el intendente municipal, con el consejo del liberante? ¿Cómo se van a manejar en esta visita en la ciudad? Exactamente. Vamos a pedir una reunión con el intendente en el día de hoy. Vamos a ver si pueden distraer su tiempo, porque yo sé que tienen otras obligaciones, para tratar este tema sobre las incumbencias. Es decir, nuestro colegio, como martilleros y corredores públicos, abarca lo general y lo específico a nuestra incumbencia. Y vamos a defender a ultranza eso, que realmente es muy importante para nuestros colegiados. Lo que quiero agregar es que a los clientes de nuestros colegiados tengan la seguridad y la tranquilidad que están trabajando con profesionales totalmente legales.